Estoy mirando pisos en Madrid, me quiero comprar un piso O a lo mejor, no sé, o a lo mejor hago un chalet, pero tengo idea de piso Está todo tan caro, chavales Madrid es tan caro Es una barbaridad, tío, es una barbaridad Aquí te he comprado un pisillo así Que en otra parte de España es un puto palacio, tío ¿Y por qué Madrid? Vete a otro sitio Por trabajo tengo que estar en Madrid Pienso que yo ahora mismo trabajo mucho con marcas Primero, trabajo mucho con Heretics, que está todo en Madrid Y además trabajo mucho con marcas Y con campañas y eventos y cosas Y en Madrid son el 90% Entonces no estar en Madrid es inviable Además de que la gran mayoría de mis amigos Estar en Madrid Vete a vivir a Andorra, así en dos años tienes para comprar Un apartamento en Madrid, fuera coña Si vienes a Andorra, madre mía Pero es que no quiero vivir a Andorra, tío, sería muy infeliz ahí La verdad, tío, me da raro cuando pienso Con mis números, que he ganado dinero Estos siete años que he ganado dinero Suele estar en Andorra, pero es que no quiero vivir a Andorra, tío Y aparte, en cierta parte me gusta pagar impuestos a España Es verdad que creo que son demasiado altos Pero es que yo no sería feliz en Andorra, tío La verdad, no sería ¿Para qué quiero tener más dinero? ¿Para qué? A ver, obviamente no quiero tener más dinero Me gustaría comprarme un piso guay Me gustaría... Hombre, me encantaría comprarme una casa a mis padres, ¿sabes? Pero me refiero No, tío, el dinero No es todo, tío, el dinero No me gusta la gente que cree que el dinero es todo Y hay gente que vive sus mejores años Los 20, los 30 En Andorra Siendo infeliz, tío Hay mucha gente que viene a Andorra, chavales Mucha gente que viene a Andorra, tío Que es muy infeliz, tío O mucha gente que, entre comillas, es normal Se da a Andorra y se vuelven a unos gilipollas, tío Pasa mucho Porque en Andorra al final hay poca gente Hay poco todo La gente ahí... Hay gente muy rara en Andorra, tío Los que dicen que el dinero no es todo Es porque no tienen necesidades Worky Gamer, obviamente Dinero Cuanto menos tengas, más vital es Si tú no tienes para comer, para vivir, etc El dinero es lo más importante de todo Una vez cumples tus necesidades Y tienes... Hay varios artículos que hablan sobre ello Una vez tú tienes un... Digamos, un mínimo Que te sobre para algún capricho Que otro para allá del cine Para comprarte algún libro Para comprarte algún juego Una vez tengas ya eso El dinero influye muy poco en la felicidad después Obviamente A nivel corto plazo influye mucho Yo ahora mismo me toca gotería Soy la persona más feliz del mundo Pero a medio o largo plazo no influye Una vez, obviamente, hayas cumplido Tus necesidades Y tengas para algún capricho Si, hombre, si solamente te va para vivir Pues claro que te va a ayudar Libro no gracias Prefiero alcohol Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video